El reto número 4. Hola y bienvenidos nuevamente a las actividades que realizamos aquí en compañía de Juana Mandala y un grupo maravilloso de personas en diferentes lugares del mundo que nos están acompañando para hacer este reto. Muchas gracias a ti por unirte y por hacer parte. El día de hoy, el día cuarto, la reflexión de hoy y la frase que vamos a trabajar es, acepto totalmente este momento. ¿Has escuchado alguna vez que hay una diferencia entre aceptar y resignarse? Según el diccionario de Oxford, resignación hace parte de conformarse con una situación o unas circunstancias de adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial en nuestras vidas. Así que esto es diferente a lo que estamos realizando aquí en este reto. Para ayudar a aumentar nuestra paz interior, aceptar es la forma como amorosamente comprendemos las enseñanzas que nos traen las circunstancias, incluso aquellas menos fáciles. Aceptar es poner las situaciones externas e internas que se sincronizan armónicamente para darme un mensaje importante para crecer, para entender lo que está sucediendo en mi exterior, cuáles son los eventos externos, y poder comprender qué es lo que debo trabajar en mi interior. Por lo podríamos ver de la siguiente manera, cuando hay resignación es inclinarme a la opción de que todo está perdido y tengo que vivir con ese sufrimiento o situación. Mientras que aceptación es interiorizar e interpretar con amor y sabiduría eso que está sucediendo fuera de mí y que incluso me ha afectado de alguna manera, validar mis emociones frente al acontecimiento y saber que eso está afuera, pasa, pasa. Y queda en mí el aprendizaje. Ahora aquí decido qué hacer, seguir sufriendo o despedirme de esa situación de sufrimiento y de angustia y agradecer y entonces continuar. El reto de este día es ir a un lugar diferente sin ninguna expectativa, como por ejemplo pasar por una calle y saludar a los desconocidos con una gran sonrisa, sin esperar una respuesta. Y en la noche, antes de dormir, la otra actividad es, vamos a ver de pronto imágenes o vamos a leer noticias de la situación actual mundial, algo que esté en proceso de sanación, el medio ambiente, los derechos humanos, algo que sientas que necesita ser prestada la atención allí. Y después cerramos los ojos, agradecemos ese suceso, porque en medio de todo está la transformación y se está sanando la humanidad entera. Acepto que como ser humano esta situación ha sido necesaria para alguna transformación. Acepto mi responsabilidad y mi rol especial, valioso y único en esas circunstancias. Y entonces acepto con amor y actúo con amor para mejorar mi entorno. Si es relacionado con los cambios de la armonía de la naturaleza, lo acepto y me responsabilizo de ello. Ahora actúo cuidando el uso de los recursos naturales como el aire, el agua, la tierra, dejar de usar plásticos desechables, ser consciente de ello y entonces vibrar en paz. Si es, si es algo relacionado con los derechos humanos, convivencia, fronteras, etc. Acepto con amor que estamos viviendo ese proceso y ahora desde mi responsabilidad de ser un ser humano maravilloso y de ser un ser de luz despierto, Entonces hablo con sinceridad, me expreso con honestidad. Percibo las situaciones con compasión, con empatía y con amor, haciendo que todos a mi alrededor se sientan amados y acogidos en un mundo maravilloso como es este planeta tierra. Y entonces vibro en paz. Gracias. Gracias.